John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política Bienvenidos al capítulo 14 de Vaquero, un podcast de política ¡Qué edición de lujo! Esta semana tendré el gusto de conversar sobre la Argentina y el mundo post-pandemia junto al dibujante, escritor e historiador Alejandro Galeano, alias Bruno Bauer ¿Qué chances hay de que nuestro país supere el estancamiento crónico que lo afecta desde mediados de los años 70? ¿Cuáles son los ejes de transformación que nos deja la pandemia? A continuación, y con el mismo tema en mente, me hago una escapada a Filadelfia, Estados Unidos para conversar con la escritora y profesora de la Universidad de Pensilvania, Azahara Palomeque ¿De qué se trata la renuncia masiva de la que hablaste en una de tus columnas? Estados Unidos es una gran potencia con pie de barro Abrocharse bien los cinturones para este viaje inolvidable Alejandro Galeano, alias Bruno Bauer Para los que conocen poco tu nombre real, el verdadero Bueno, un gusto, bienvenido a Vaquero, un podcast de política Tenía muchas ganas hace tiempo de hablar con vos Veo siempre cosas, te sigo mucho Veo muchas columnas de revistas Crisis Artículos que ha sacado en esta revista Nueva Sociedad Muy piolas Pero yo lo que tenía poco conocimiento Por eso y que hace un poco a la presentación tuya Yo no sé si me gustaría quizás más presentarte como dibujante No sé si te gusta, sé que sos filósofo Pero he visto cosas, dibujos tuyos muy buenos Y hay uno en particular con el que me enganché anoche Hay un dibujo que tenés un tridente Que ahí habla, no recuerdo bien la frase Pero habla como de relatos de bienestar Que provienen más por ahí, emanan de fuentes quizás de derecha Que hablan de la respiración, la meditación Y en el tridente ese están Deepak Chopra, Osho y Ravi Shankar Muy buen dibujo Porque una de las cosas que me llama mucho la atención en este momento Yo soy de Córdoba, pero vivo hace muchos años acá en Buenos Aires Y la verdad que sabía por un montón en las sierras de Córdoba Hay toda una industria alrededor de todo este tema de las energías He visto algunos personajes que dicen que son medium Orientalistas de todos los colores Pero una de las cosas que la verdad es que a mí mismo me sorprendió Es que con estas plataformas tecnológicas le han dado una viabilidad enorme A estos personajes que veo pululan Inclusive desarrollando ejercicios, talleres, un montón de actividades Como que estas plataformas les han dado una presencia Prácticamente por todos lados internacionales de allá, desde Córdoba Que la verdad a mí mismo me sorprendió Porque hay uno en particular con el que yo me enganché Haciendo algunas cosas diariamente en internet Y me llamó la atención la cantidad Enganchados ahí en Instagram Pero pululan son miles y miles Que creo, bueno, me parece que No sé si tenés esa impresión, Ale Que hubo como un estallido En particular con el tema de la pandemia Si vos ponés los distintos condimentos Como que hay una búsqueda Quizás en este momento De la sociedad con todo esto que produjo la pandemia No sé si de espiritualidad De cosas de ese tipo Y por supuesto, a caballo de esto La tecnología está expandida Donde yo, por ejemplo, estoy hablando con vos En este momento estoy en la calle Con un teléfono celular Le he dado viabilidad que te conectes En forma prácticamente inédita ¿Qué impresión tenés, Ale Con todo este tema de la pandemia Y todo lo que está sucediendo Alrededor de esto? Esta búsqueda que hay De espiritualidad Y todo lo que está, digamos En auge en este momento Es algo nuevo Es como una nueva ola La tecnología le ha dado Una viabilidad por ahí Que no tiene precedentes Prácticamente en la historia ¿Cómo estás viendo este proceso? Me enganché mucho Con tu dibujo Y de vuelta, felicitaciones Son muy buenos Gracias, Daniel Una aclaración chiquita Pero yo no soy filósofo Yo estoy de historia Más allá de que, bueno, sí Tengo interés en eso Pero, digamos Estrictamente soy historiador No filósofo Pero bueno, sí Empiezo por lo grande Y después vamos A lo más particular A mí la pandemia Es un evento Es una crisis Pero no genera nada nuevo Acelera Procesos que ya se venían dando En toda la línea Digo, desde La digitalización La intermediación Con plataformas La crisis económica Me parece que Todos son vectores Que ya venían de antes Y ahora, bueno Se aceleran Se intensifican Son más visibles En la discusión Y esto puntualmente Que yo no lo había observado La verdad que Se me escapó el radar Que había crecido esto También es algo Que ya venía de antes El arte de vivir Había crecido mucho En su momento Bueno Palanqueado en algún momento Hasta por Por fuerzas políticas Porque una rama del PRO Este Se anotaba En los talleres Creo que incluso Lo siguieron haciendo Luego de llegar al gobierno En 2016 Hubo, Ale Acá algunos talleres En la ciudad de Buenos Aires Creo que ahí En la zona del planetario Hicieron eso Y bueno Macri sigue Inclusive el otro día Creo que en un programa Comentó que Asiduamente Tiene reuniones Con una No sé cómo le llamó Una armonizadora Eso Armonizadora Sí, sí Esa clase O sea No sé si Macri Yo no me atrevería a decir Que sea algo Constitutivo del PRO Me parece que es más Una opción personal De Macri Y un conjunto de individuos Y tiene más que ver Con su extracción social Que con la ideología Del PRO Este Digamos En muchos colegios Privados Muchas veces Están dentro De colegios privados Estos colegios De bilingües Que no están subvencionados Que son colegios pensados Para clase media alta También hacían estos talleres Muchas veces llevados Directamente por personal De arte de vivir Otras veces Llevaban la técnica Pero no la franquicia Me parece que Que pasa por ahí Hay una opción De las clases medias altas Por estas formas De espiritualidad Y el dibujo Que vos decís Jugaba Con como Determinados elementos Que en su momento Podían ser Contraculturales Como bueno La espiritualidad El orientalismo Contra El racionalismo occidental Que estaba muy cuestionado En los años 60 Termina siendo una práctica ABC1 Totalmente incorporada A los mecanismos de mercado Etcétera, etcétera Y eso también venía de antes La verdad que Si se aceleró Y se difundió más Este tipo de formas De espiritualidad Yo lo pondría En uno de los tantos ítems Que se aceleraron Con la pandemia Pero que la pandemia No los inventó Y tiene que ver Con algo Más grande Y secular Que tiene Que es El retorno Y está mal decir El retorno Porque nunca se fueron Pero digo La frustración De esa expectativa Que había De secularidad Se suponía Que la modernización Iba a traer racionalidad Y la racionalidad Iba a desplazar A las religiones Eso no pasó Volvieron las religiones Abrámicas Monoteristas clásicas Incluso endurecidas Integrismos católicos Evangelismos muy fuertes Bueno El shihadismo musulmán Pero también volvieron A esta forma Neopaganas Ya no como un desafío A la racionalidad occidental Sino como prácticas Muy difundidas Entre Sobre todo Entre las clases Medias altas Y acá Si tengo un ratito más Para desarrollar la respuesta Yo notaría un cambio También No sé Pero hay un texto Muy leído Sobre todo En ciencias sociales Que se llama La ética protestante Y el espíritu Del capitalismo Es un ensayo De Max Weber Del principio Del siglo XX En donde él Trataba de explicar Que el protestantismo Como forma de religión Se adaptó mejor A las necesidades Del capitalismo Porque promovía Una salvación Individual Y una ética Individual A diferencia Del catolicismo Que estaba muy apoyado En la institucionalidad Y la culpa Y la culpa Lo que vemos Cien años después Es que Esa forma De ética Individual Del protestantismo Y del evangelismo En general Va más a las clases Bajas Los pastores Evangélicos Dicen Ellos son una religión De la prosperidad A diferencia Del catolicismo Sobre todo Con Francisco Que se presenta Como una religión De la pobreza Son una religión De prosperidad Pero la prosperidad Que le interesa A las clases Bajas Mientras que las clases Altas O media altas Se están abocando Hace mucho tiempo A formas de espiritualidad Que ya pueden ser orientales Como el arte de vivir Etcétera O recuperaciones occidentales Por ejemplo El estoicismo Que está haciendo Mucho furor Entre los empresarios De Silicon Valley Hacen ejercicios De sacrificio Y templanza Del cuerpo Vos decís Por ejemplo Esto de Elon Musk O entiendo El dueño De Twitter Jack Que dicen Que se han ido A vivir A casillas De 20 metros cuadrados Cosas de ese tipo Sí, tal cual Eso es muy significativo Hay como Las clases media altas Y las élites del mundo Se están volcando A formas de espiritualidad De alguna manera Pre-cristianas Pre-monoteístas Casi neopaganas Mientras que La forma de espiritualidad Más dura Sobre todo Se aboca más A las clases bajas Eso es un fenómeno Que también venía antes Y ahora por lo que vos me decís Capaz que se está acelerando Habrá que verlo John Boyd Probando suerte En New York Ale Ahí me gustaría Vos sabés que yo recuerdo De la época Quizás No me acuerdo De la facultad Te digo Espero no Pefearle Que era el tema Creo que había una pirámide Maslow Creo que era el nombre Que era Como decirte Las clases bajas O sea Vos Los que están abajo Vos decís Tienen concentrado Muchos sus intereses Alrededor Podrías decir De comer O sea Tienen concentrado Digamos obviamente La supervivencia Está en cuestión Entonces los intereses Entonces los intereses giran Alrededor por ahí De cuestiones que tienen que ver Más con la supervivencia La diaria El cortísimo plazo Vos decís Cómo me hago De comida De vestimenta De techo Cosas de ese tipo Dicen A medida que vos Vas creciendo En la pirámide social Obviamente Cuando vos ya tenés Resuelta El techo La supervivencia Tenés plazos fijos Todo Se supone Que ahí vos Empezás a consumir Cosas mucho más sofisticadas Que uno podría decir No sé La membresía del club Y por ahí uno podría decir Acá estarían Cayendo Estas Estas Quizás estos consumos Sofisticados De decir No sé Consumo en espiritualidad Que Que me demanda O me exige Respirar a la mañana Durante media hora De esta forma Cosas de ese tipo Ahora Eso Da la impresión Cuando uno ve estas cosas Como que abajo En la parte De la pirámide Más baja Como que no hay Demanda De De espiritualidad Yo escuchaba esto Que se yo No sé Con todo este tema De los evangelistas Un poco esto Que hablan De todo el proceso Que tiene que ver Con el auge De Bolsonaro En Brasil Que la verdad También está Sobreestimada Quizá Este vínculo Estrictamente Entre el evangelismo Y Bolsonaro Por el hecho De que muchos De esos líderes evangelistas Antes estaban En la foto Con Lula Lula fue muy eficaz También En su momento Para meterlos adentro Entonces como Que por ahí Se ha exagerado Sobreestimado Ese nexo De los evangelistas En particular Quizás con la derecha Uno podría decir Entre comillas Hoy Como están las cosas Digo Esto Un poco Lo que te decía De esta pirámide Está como Demasiado Exagerado Este enfoque Esto realmente Es así Funciona De esta forma O quizás Hay realidades Que un poco Te dan vuelta A esto Y vos decís Hay consumos O demandas De espiritualidad Quizás Con diferentes formatos Tanto abajo Como arriba ¿No? No No es Obviamente Yo de evangelismo No sé nada Ahí está Bueno Semani Y la gente Que se dedica A estudiar eso Habrá que ir Por ese lado Esta especie De pirámide Que vos me decís Me parece Que incurre Como en dos En dos vicios Muy criticados Entre las ciencias sociales Uno es Como Confiar mucho En la opción racional Entonces supone Que cuando no tenés Tus necesidades básicas Insatisfechas Vas a priorizar Lo 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 supervivencial La comida La vivienda Y La cultura La espiritualidad Son lujos Que te das Recién cuando tenés La panza llena Bueno me parece Que es un error No funciona así No funciona así Es casi Animalizar A la gente pobre Y pensar que está Preocupada Por la supervivencia física Y sin espacio Para nada más Y es un segundo Un segundo Vicio común De las ciencias sociales Que es El miserabilismo Yo creo que no De hecho Si uno ve la historia Va a ver que muchas veces Las clases más bajas Fueron más propensas A formas de religiosidad Radicalizadas Movilizantes O sea Pensemos que el cristianismo Empezó de abajo Para arriba O sea Fueron primero los esclavos Los que Los que se convirtieron Y eso después Llegó a las élites romanas El protestantismo Si bien Tenía su base fuerte En lo que podemos hablar De clases medias urbanas De algunos reinos alemanes Muy pronto Va a movilizar al campesinado Con Thomas Munzer Con Niklas Hausen Y con todos Esos movimientos radicalizados Así que no Y bueno Yo creo que si vamos A las otras religiones También El shiismo El islamismo shiita También tiene Como base No solamente En las clases más bajas Sino a veces En los países Más pauperizados Como el caso De Persia ¿No? Este Mazantirán ¿No? El caso de Palestina Así que no No, no Me parece que Lo interesante para ver Los movimientos de espiritualidad Tiene que ver con Cómo se articula Esa necesidad Antropológica De espiritualidad Con el momento Político y social Que estás viviendo O sea Obviamente Los momentos de crisis Este Van a modificar La relación De la sociedad De todas las clases De la sociedad Con salidas espirituales Y también es cierto Que la espiritualidad No es una nube De gas Que flota arriba De la sociedad Sino que Se apoya En instituciones Y prácticas Y personas muy concretas Que también se adaptan A eso que decías vos Bueno Los pastores evangélicos Cuando En la época de furor No solamente De los populismos Progresistas Sino de La economía ¿No? Los términos de intercambio América y Latina Se aproximaron a esos líderes Cuando cambió Tanto el El clima económico Como el humor político Se aproximaron a otros Bueno Ahí lo que vemos Es un acomodamiento político De los Que serían los personeros De esa espiritualidad Que también sería un error Y ya con esto Cierro la respuesta Que veo que Hacen muchos Agotar La espiritualidad Y la religiosidad En esas instituciones Es esos personeros Quiero decir Obviamente Esa gente moviliza En nombre de la espiritualidad Pero la espiritualidad No se agota en ellos Y a veces veo que Hay una doble vara Especialmente de gente Progresista Con inclinación Al peronismo O grupulismo Que tiene una mirada Sobre el catolicismo Y el cristianismo Como la religión del pueblo Sobre todo Porque a este papa Les cae bien Mientras que Entienden que El evangelismo Es un riesgo autoritario De Digamos Una especie de Conspiración continental Neoliberal Contra la democracia Bueno Parece que es Una doble vara Horrenda Si vamos a entender Una religión Como fruto De una espiritualidad Popular Entendamos a la otra También Si vamos a hacer Una mirada Realpolitik Y crítica Y totalmente Secularizada De un movimiento Religioso Aplicamos a la otra También Si A ver si Entendí bien Una foto Por ejemplo Si Alberto Fernández Va y se saca Una foto Con el papa O con determinados Líderes De la iglesia católica Eso Digamos A ver Es políticamente Correcto Ahora Si en una vez Aparece Un día Una visita De alguno De estos pastores Tecnológicos Que No sé De la iglesia universal El vasito El vasito De agua Lo que fuera Quizás Eso Levantaría Mucha polvaredes Dirían Che Mira Ojo Que están conectados Empiezan las Investigaciones Y por supuesto En el otro caso Nadie mira Las conexiones De todos estos otros Con el chiquitapia Con la afa Con todas estas cosas Ahí es como que hay Un manto de piedad Totalmente Totalmente Por supuesto Que hay gente coherente Y gente que es crítica De todas las religiones Las izquierdas más duras O los liberalismos Más Más coherentes Critican a todas Las formas de religión Está bien Aparte de la larga tradición Secular Laicista Que tiene Mucho tiempo acá Después hay gente Que respeta Todas las formas de religión Pero hay un punto Intermedio Que tiene una doble vara Para mí Ya no es Dos formas diferentes De juicio Porque uno puede decir Bueno me gusta más Estar iglesia Que la otra Por cuestiones políticas Que se yo Me gusta más Una iglesia centralizada Que garantiza Un orden Y una obediencia En lugar de Esta especie De trostismo religioso Que es cuando El evangelismo Está totalmente polarizado Y no sabes Para qué lado va cada uno Bueno eso era Un juicio político O podés decir Me cierra más La teología católica Que la teología protestante Perfecto Pero que no puedo usar Una vara política Secular De realismo político Para analizar A las iglesias evangélicas Y después una vara Casi mística Idealizada Para analizar A la iglesia católica Tal cual lo que vos dijiste La mano justiciera De John Wayne Matando a Liberty Balance Sí, sí Un poco Aclaro que no soy Especialista En cuestiones No, no No, pero yo Digo una aproximación Que uno por ahí hace Yo veía por ejemplo El caso este Donde empezamos Me quedé enganchado Con ese dibujo Tan bueno Tuyo Que vi Era el tema De Por ejemplo Todo este tema De todas estas corrientes De meditación Trascendenta Creo que hay algunas Por ejemplo Hay programas Que están instalados En escuelas De Estados Unidos De lugares Por ejemplo No sé Vas al Bronx A lugares así Bastante calientes Desde el punto de vista Social Que tienen Implementadas Técnicas Y metodologías De este tipo Y yo me imaginaba Que si acá Hubiese un acercamiento Que por ahí Porque les encuentran Que son útiles Por ahí Para trabajar El tema de violencia Otras cosas Si hubiese un acercamiento En ese plano Me parece que levantaría Bastante polvare El hecho De que lo hiciera El oficialismo actual En particular Que se sentiría Más cómodo Por ahí Con Alguna Vertiente Católica ¿No? Bruno Perdón Ale Ahí me gustaría Hablaste un poco Del cambio De corrientes Políticas En Latinoamérica Recién hablamos De lo que ocurrió Un poco en Brasil Que era bueno El tema Cuando subieron Los términos De intercambio La manteca Al techo Bueno Las fotos Que se veían En aquella época Exultantes Kirchner Chávez Lula Todo ese ciclo Bueno Ahora fue para otro lado Y un poco Me quedé enganchado Con una nota tuya No sé si era un reportaje Que vi Creo que era un reportaje Que te habían hecho Muy bueno Que era el tema Del cambio Que hubo Entre los 90 Y los 2000 ¿No? Yo un poco Rescatando Una historia Una historia personal Mía Yo me recibí De politólogo En el 91 Y en aquel momento Estaba Todo el tema Hoy Los politólogos Vos los ves Prendes cualquier Canal de televisión Y aparecen Opinando de todo Bueno Pero en aquel momento Había una Subía la ola Esta económica Brutalmente Y la verdad Es que Todos los espacios Para lo que era Debate Todo lo político Todo estaba como Por eso Me acordé mucho Y veía muy buena La nota tuya Ese reportaje Estaba como Escondido Abajo de la alfombra Inclusive Te digo Era tan fuerte Esa corriente Que yo Una de las cosas Que hice Nosotros teníamos Un complejo De inferioridad Muy fuerte En aquel momento Los que veníamos De disciplinas Más sociales Con los Economistas Y yo agarré Y me vine Y me vine justamente A Buenos Aires En aquel momento A vivir A hacer un posgrado En economía Era muy fuerte Ojo Y llegó inclusive Al terreno mismo De la política Una de las cosas Que por ahí Se sabe Y no tanto Es el hecho De que Néstor Kirchner En particular Muy encandilado Con la figura De Cavallo Justamente Una de las cosas Que dice él Que se puso A estudiar economía A raíz de eso Porque tenía Largas charlas De economía Con él Es como que Eso estaba fuerte Después vinieron Los dos mil Y es como que Hay una especie De Viste eso Como Newton Principio De acción Y reacción Bueno Muy fuerte Y la cosa Va totalmente Para el otro lado Y va para el otro lado En forma Esta caricaturesca Diría Y ridícula En muchos casos Se instalan Yo diría Boliches De todo tipo Por ejemplo No sé Por decirte No sé Esa cumbre Toda esa cosa Que se arma Alrededor de No Al Alca Con todo un folclore O sea Es como que Había una reacción Brutal De la política Hacia otro lado Había sido Una década Muy de Corrientes Donde lo económico Estaba en primer plano Todo lo otro Estaba silenciado No había debate Prácticamente No había desarrollo De temas No había nada Y después Por supuesto Nos pasamos Para el otro lado Y un poco Me acordaba Ese reportaje Donde decías Le empezamos A poner nombre A las estaciones Actos De todo tipo O sea Se arma Toda una especie De estudiantina En algunos casos Con algún contenido Y en otras Ridículas Viste Muy Como farcesca Yo ahí Te quería preguntar Un poco Pensando Como analizabas Ese cambio De ciclo De los 90 A los 2000 Y lo que trajo ¿Qué estás viendo Ahora en este caso De respecto A si uno tuviera Que comparar Con el ciclo anterior Es como que Lentamente O quizás Fuertemente Están apareciendo Algunas cosas Como por ejemplo Esto de Milley De las derechas Por ahí Que salen Ya menos Pulposas Hablar de Menem De los 90 ¿Estás viendo Como que hay Una Digamos Una especie De ¿Qué contraste Podrías hacer Entre todo esto Que vino ahora Con lo anterior Como ocurrió En esto Que analizás Los 90 Versus los 2000 Mira yo ahí Justo me agarrás En un momento De transición Porque yo Como tantos Tenía Cierta O sea Hay un relato Medio Hubo un relato Medio oficial Que es bueno El neoliberalismo Gobernó Hasta el 2003 A partir del 2003 Venimos a un movimiento Que se puede llamar Progresista Populista Peronista Entonces la ruptura Es esa Y que Lo anterior De los 90 Termina en una nebulosa Porque el kirchnerismo Nunca resolvió Su relación Ni con el alfonsinismo Ni con el peronismo Cristina era muy adepta A esto Todavía Pero con él en vida Le gustaba La proximidad con Alfonsín Néstor no tanto Néstor no nombraba Perón Pero al mismo tiempo Reivindicaba el peronismo En los 70 Cristina más Hacen todo eso No termina resuelto Pero digamos El quiebre de 2003 Es A veces lo corren En el 2002 Viste O sea Seguía un proceso Que empieza Con las protestas Del 2001 Y el kirchnerismo Viene a rotar Bueno Obviamente yo Como tantos Buscábamos una alternativa A eso Porque nos parecía Medio una maqueta Y había una lectura Sobre todo al principio El kirchnerismo Que podemos llamar La lectura Natanzón Que era Bueno El kirchnerismo En gran medida Es una continuidad Respecto al menemismo ¿Sí? Otra vez Un tipo de cambio bajo Una hegemonía Una revisión De la historia Perónica La continuidad No solamente De ciertas figuras Como el propio kirchner Sino de Ciertas herramientas claves A CIP Por ejemplo Una caja grande ¿No? Me acuerdo que A gran parte De lo que hace Kirchner Lo puede hacer Las instituciones De Pedro Cavallo Por ejemplo Unificar toda la recaudación Antes estaba Deje ahí Aduana Metieron toda Una sola institución Y ahí tenés Una caja grande Pero últimamente Sobre todo Desde que empezó La crisis económica Tiendo cada vez más A ver A los años 90 Como una excepción Es como que Argentina tiene una historia De economía inflacionaria Y de Sobredimensión De lo político En relación A lo civil Y a lo económico Que por cuestiones Históricas Desde Crisis Que no Alicionade Hasta Decisiones políticas Y muñeca política De determinados individuos Menem Sí Pero también Cavallo También algunas figuras Que terminaban olvidadas Pero fueron claves Para la construcción De todo eso No nos olvidamos Manzano Bueno Si vos te recibiste De Politorio 91 Habrás seguido Lo que era La trayectoria Y el rol De casi De whipping leader Que tenía Manzano Primero en el Parlamento Y después con los gobernadores De hecho Ahí empezó Una fricción Con Kirchner Muchos En aquel momento Soñábamos Con ser Manzano Lo veíamos Viste Era realmente Non plus ultra Las dos figuras Que hacían punta Y que parecía Que se iban a comer A los pibes crudos Que eran vistos Incluso como más talentosos Que el propio Menem Terminaron devoradas Por la historia Grosso Y Manzano O sea El heredero De Cacciatore El tipo que modernizó A la ciudad de Buenos Aires ¿Sí? Y que cometió el error De decirle a Menem Que él quería ser presidente Jaque más Ahí El beso de la muerte Y Manzano Una figura Destacadísima De la renovación Un político Muy hábil Que bueno Después del atentado A la AMIA Que se cubre de gloria Con el secuestro De Macri Pero después Se atentó a la AMIA Y además De todos los enemigos Que le había ganado Por esa forma de hacer Se va al sector privado Entonces Ahí vemos El arte de la política Y vemos individuos Que tomaban decisiones Pero también hubo Una crisis Del 89 90 El muro que cayó La tablada Eso no lo dirigió a nadie Pero digamos Se alinearon Todos esos planetas Y configuraron Lo que es una excepcionalidad Que es 10 años De estabilidad macroeconómica Y repliegue De la política O sea El menemismo Fue un fenómeno De la sociedad civil No había un movimiento Nacional menemista El presidente De la juventud peronista Era el hijo de Cobra No sé Me imaginas La otra vez Hablábamos con No sé quién Si vos querés ver La política cultural Menemista Tenés que ver a TC ¿Qué era TC? Una guarida En donde Sofovich Metía todos los negocios Que podía Y después tenías A Fabián Poloseki Este No A Petinato Un montón de programas Vanguardistas Para la época En el caos O sea Como que la política cultural De menemismo Hagan lo que quieran Pero no me pidan plata Entonces El menemismo Fue un fenómeno De esa sociedad civil Que hizo lo que quiera Que hizo lo que quiso Suelta Sin ningún tipo De dirección política Desde arriba Eso No había pasado antes No hay una tradición Liberal así En Argentina Tanto las democracias Como las dictaduras Trataban de avanzar Sobre la sociedad civil De dirigirla De marcar la agenda Y después Obviamente Después del 2003 Tampoco El duelo inolvidable Entre Henry Fonda Y Charles Bronson Vos sabés Ale Que yo te escucho Y Me hacen sentido Tantas cosas Porque un poco Por eso te decía Yo estoy también Revisando Porque tuvo que ver Con mi migración interna A Buenos Aires En aquel momento Y realmente Un poco Elaborando Con los años Lo que vi En aquel momento No lo volví a ver No lo volví a ver Nunca O sea Estoy pensando Inclusive Te voy a contar Algo que lo rescaté Hace poco Del arcón De los recuerdos Que cuando yo termino Este posgrado Acá en Ditela Una de las cosas Que un compañero Me comenta Que se estaba No sé si armando En ese momento Pero claro Era la primera época Que empezaba a rodar Este instituto Universitario Europeo Vino de hecho A final de esa década Del euro Todo eso estaba En proceso De fortalecimiento Y me dice Che no te interesa Irte a estudiar Dos años A Florencia Me dice Vengo de allá Te dan a elegir La vajilla Del departamento Que se yo Me Claro Pero te digo Vos ale esto A un estudiante O me lo ofrecés A mí Con 25 30 años Hoy Y te digo una cosa Directamente Te firmo Con las dos manos Lo que pasa Que en aquel momento Hablar Era para ir A estudiar Política Cosas Y la verdad Era tan fuerte La ola Que había Alrededor de otra cosa Otros ejes Que hasta yo sentía Digo No mirá Está bien Me tiente esto Que me estás diciendo Pero yo sentía Que estaba perdiendo El tiempo Viste O sea No iba Para otro lado Vos pensabas Y todos los paradigmas La verdad Es que daba la impresión Como que Fukuyama Tenía razón Lo que decía Era muy fuerte Hacía mucho sentido Y todo lo que Lo que se describía Alrededor de eso Era muy fuerte Así que bueno Eso Ale Un poco Comentarte lo que Estabas diciendo O sea Yo creo que en términos De historia local Fue una excepcionalidad Irrepetible Y está generando En los chicos De ahora Que no lo vivieron Ahí también Podés hacer Una analogía Un poco hereje Lo que están haciendo Los pibes de ahora Con el menemismo Es lo que hizo La juventud maravillosa De los 70 Con el peronismo Idealizar Una experiencia Que no vivieron Que es irrepetible Que se dio Por un alineamiento De planetas Internacionales Y nacionales Y sobre eso Motorizar Un proceso Que no saben A dónde los va a conducir Yo me imagino Que dentro del mundo De los libertarios Otra vez No es mi tema Acá habría que hablar Con Pablo Estefanón Y Morrés Y la gente que estudia eso De haber gente Y a un político Que hay algunos políticos Más bien El mismo malatón Que viene de la UCD Sabe Que al final Te tenés que sentar A negociar Y eso verán Que quizás Su norte Es con la línea Más dura Del pro No sé No sé Pero Esos chicos Jovencitos El mismo Millet Y creen Creen Y eso es lo más peligroso Porque Para ellos Negociar Es claudicar ¿No? Como pasa Con todos Los movimientos Radicalizados Y al mismo tiempo Se genera Como una Una autoaceleración En la medida En que ganan Y piden más Piden lo que no se puede hacer O sea Son revolucionarios Son revolucionarios De derecha Están pidiéndole al sistema Lo que no les puede dar Porque la única manera De cumplir esas demandas Es romper El estatus quo Y eso Genera Una frustración Muy grande Y al mismo tiempo Una ¿Cómo decir? Una intensidad Un resentimiento Que crece Y ya Se les puede capar La mano A los propios líderes En la década No, perdón En la década del 90 Una de las cosas Que a veces Claro, pasa el tiempo Me comentaban Por ejemplo Empleados de clubes Que por ejemplo Una de las cosas Que se hacían turno Los fines de semana largos Dicen Bueno Que eran cinco Dicen No, bueno Quedate dos Que eran los cancheros Por ahí en los clubes Que se iban Ese fin de semana largo A Río Pues eso era Durante varios años Fue posible Para el que estaba empleado Pues eran cosas Que Por eso hablando De excepcionalidad Son cosas Que yo no sé Si van Es más Nadie las vio Antes Yo hablo con mi viejo Vive en Córdoba Tiene 87 No las vio en su vida Y Y realmente Fueron Efímeras de esos años Y Y bueno Obviamente Algunos las tenemos En el recuerdo Pero Es irrepetible eso Irrepetible Cuando hablan de volver Y cuando tu identidad Y tu programa político De reloj Hacía una frustración Como es irrepetible Que Como en 1947 El 50% del PBI Estaba Estaba en salarios O sea La clase obrera Participaba del 50% De la riqueza De la renta nacional Irrepetible No porque Gobernaba una persona Que era buena El mismo Perón No lo pudo sostener En todo su mandato O sea Macroeconómicamente Irrepetible Entonces Y lo mismo Con eso que me decís Esas experiencias Que por otra parte No son solamente Porque son irrepetibles Para la Argentina El mundo Hay un mundo Que no está más Mirá Ya que Vos me preguntás Por la pandemia Uno podría tomar Como El vector Pandémico El vector epidemiológico Del mundo Para ver Momentos Irrepetibles Siempre se dice Volvieron las pandemias Volvieron las pandemias Volvimos a la edad media El mundo se consideró Y habría que ver El criterio Debe ser un criterio Acotado solamente A los países desarrollados Pero el mundo Se consideró Libre De pandemias En 1948 En 1948 Hasta ese momento Las pandemias Eran un problema No solamente Por la máxima Gripe española Eran un problema Hubo una pandemia De poliomielitis Aquí En el 55 55 56 En 1948 El mundo dijo Bueno Se acaban las pandemias Entramos en una nueva era En 1998 Cuando se detona El ébola La organización Mural de la salud Dice Se acabó Lo que se daba Volvió a la guerra Fueron 50 años Si vuelvo a ver Desde el 48 Al 98 Fueron los 50 años De crecimiento exponencial Con estado de bienestar O neoliberalismo De optimismo Occidental La caída del muro de río Muchos lo ven como El fin de un ciclo Pero también Desde el punto de vista Occidental Era el fortalecimiento De lo que se venía dando O sea Occidente crece Después la segunda guerra mundial Creció Y con la caída De lo que se venía Estados Unidos A promedio Cuatro puntos por año Cosas recién Ya te digo el sumo Un poco Que acompaña Este que estoy haciendo Con vos Con una periodista española Está en Estados Unidos Es justamente eso O sea Están viviendo La desintegración De esas tres décadas De poder Cinco El cuatro por ciento Sí Son cinco Te robo la apuesta Porque hay un criterio Que dice Bueno Con la crisis del petróleo Se acabó todo Con la crisis del petróleo Cambiaron las cosas Pero la Unión Europea Siguió consolidándose No, claro Japón Digamos Una clase media Movilidad ascendente Tipo que mandaron A estudiar en Estados Unidos Sus hijos a universidades Donde familias Que no habían ido nunca Ocupar los mejores terrenos En lugares Que después Lo estuvieron Que ir vendiendo En estas dos O tres últimas décadas O sea Sí, sí Realmente Totalmente Ale Es así La democratización De ciertas prácticas De ciertos consumos ¿No? O sea Vos has hablado De los noventa Los noventa también Tuvieron un efecto Muy grande Porque eso Que veíamos en series Y películas Llegaban Viajar en avión Que era una práctica elitista Se democratizó Y se siguió democratizando Durante el kirnerismo Hacer turismo afuera Consumir mucho Quizá lo que está terminando Es eso En el mundo Y obviamente Si termina eso en el mundo ¿Cómo no va a terminar En Argentina? Entonces Me parece que En líneas generales Ahora estaba viendo Ahora Ale Ale Estás consciente De lo que estás diciendo Los finales de fiesta Son siempre muy amargos Yo creo que Estas nuevas derechas Esta radicalización política Es un poco eso Yo no sé si va a haber Un rebote Otra vez veía la foto De los puertos En Estados Unidos Parece que vuelve a la actividad Pero también La crisis climática Te delimita eso Porque bajar emisiones Se va a bajar producción Y bajar producción Y bajar consumo Y en esa En esa danza global Que no es igual Para todos los países Porque para China Puede ser una oportunidad Estados Unidos Tiene que mantener El lugar que tiene Argentina tiene que resolver Otro problema Que es que De 1975 No tiene un modelo Económico consolidado Es mentira Que no fundió El neoliberalismo Porque no fueron 40 años Neoliberalismo Si vos ves Fueron O sea Neoliberalismo Fueron Martínez de Hoz Y del 89 Al 2001 El resto Alfonsín No era neoliberalismo Ya que tuvo que ajustar Por cuestiones De macroeconomía Entonces Acá hay un problema Estructural No es un problema De que vinieron Los malos Y nos fundieron Los ciclos duran Con toda la suerte Diez años Con toda la suerte O sea Estamos hablando De Menem y Kirchner En otro caso Ni eso Porque los militares No podían sostener Un modelo económico Alfonsín No podían sostener Un modelo económico Bueno Y no hablemos Del 2018 Acá Incluso Me atrevería A ir más atrás El 2011 Acá Entonces Hay que definir Un nuevo modelo económico Y los modelos económicos Argentinos Siempre se definieron Mirando al mundo O sea Cuando Inglaterra Consolidó Su hegemonía Comercial Argentina Se acomodó Definitivamente A eso Venía exportando Carne salada Desde 1820 Y ahí Se dio cuenta Que podía exportar Carne fresca Y trigo Bueno Anduvo Espectacular Treinta años Cuando se cierra Todo el mundo Con la crisis del treinta Argentina Muy rápidamente Y muy hábilmente Con los conservadores En los años treinta Se replegó Y adoptó Un modelo Proteccionista Industrial Que también Anduvo bien Treinta años De 65 Acá No le encontramos El gollero Fuimos buenos alumnos Del capitalismo Manchesteriano Buenos alumnos Del estado De bienestar Porque Argentina Tuvo lo más parecido Un estado de bienestar En América Latina Y Hasta los años 60 Tuvo la industrialización Más avanzada En 1925 Argentina Era el país Más industrializado De todo el conocido Mucho más que Brasil O sea Eso lo hicimos bien Como países Pero la verdad Fuimos malos alumnos Del neoliberalismo A diferencia de Chile Que no le encontró El bollete nunca A su economía Hasta Los años 80 Que decían Bueno Vamos para este lado Esto es lo que hay que hacer Y ellos pueden decir El neoliberalismo Nosotros nos calzó bien Argentina no Y no es culpa de nadie Porque se intentó de todo Dictadura Democracia Ajuste O sea Dictadura O sea Democracia neoliberales Democracia No funciona Clint Eastwood Eli Wallace Y Lee Van Cleef Sacándose los ojos Por un baúl de oro Bueno Ahí Por eso Ahí me gustaría Porque es como Que te encontraste Viste Escavabas Escavabas Y de repente Te encontraste Con una especie De bóveda Ahí De un límite Duro De cemento Duro Que es como Que vos decís Te adaptaste Al primer centenario Acá veo En la recoleta Están todos Se ve claramente Estación de retiro Los parques Detalles O sea Ves todas las huellas De eso Después Lo otro se ve Vas al conurbano Y vas a ver Todas las huellas De la furia industrial Y todo eso Y todas esas Por ahí En una de esas clases Medias Ya medias bajas Nostálgicas De aquellos tiempos Del peronismo Del 50-50 Diría el general Pero Pero bueno Después esto Acá apareció Nos encontramos Ale Como con una tapia En un momento Y no la pudimos O sea Hay como Una plasticidad Que no tenemos Y bueno Ahora estamos En este baile Tampoco Lo de afuera El signo De lo que viene Tampoco está Bueno Quizás está claro Lo que viene Lo que te digo yo Es que no nos pudimos adaptar Ahí estamos Hay que ver Si nos podemos adaptar A lo que viene No sabemos Lo que viene Tenemos indicios Vemos que es un El ciclo que venga Va a estar signado Por La 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 crisis climática Que incluye O sea Va a ser un Capitanismo Como de la precariedad Es muy difícil O sea Se prioriza Lo Lo que vos Puedas Desinstalar Muy rápidamente Porque no sabes Cuando viene el agua Cuando viene una peste Entonces Esa cosa Heavy metal De estructuras Consolidadas Que también La representaron Los británicos Acá O sea Mirá lo que es Una estación de tren Eso tiene que durar Mil años Ahora no El modelo De poner la estación de tren Acá El modelo Es el metrobús O sea Plástico Instálarlo acá Pero si tenemos Que correrlo Lo corremos Bueno Ahí te preguntaría Ahí justo Me mencionaste Un nombre Un gran amigo Lo aprecio mucho Mauricio El nomadismo Quizás una de las claves De lo que viene Esa película Tan extraordinaria Nomadland Con Franz McDormand Que vi hace poco Quizás sea una clave Ale De lo que viene Una de esas Luchas Que puede viajar En cualquier lugar Sí Y a veces Te llamaban Nomads La película Bueno Es una ficción Pero Mauricio Me daba un dato Concreto Me decía Al principio del siglo Vos tenías dos maneras De construir acá Con materiales europeos Lo ves ahí en la recoleta ¿Sí? Y casilla de madera y lata Al lado del rechuelo Dice Hoy Vas a encontrar En Villa 31 Y en Nord Delta El mismo patrón Estructura Hormigón armado Y ladrillo hueco Barato Rápido Inclusive 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 Ale Los edificios Bueno Esa tendencia Yo te diría Hay un corte Me acuerdo Un artículo Que vi Caso en Nueva York Que era Con respecto Al tema De los carpinteros Que laburan En los departamentos Esos Que valen Millones de dólares Por ahí Las adaptaciones Que han hecho Adentro Más que el departamento Dicen que ese corte Se da en los 80 Donde tenés Un edificio Emblemático La Trump Tower Por ejemplo Que vos agarras Y pones quizás Un trompo Y se va deslizando Por el declive Que tiene el suelo Eso lo ves acá Con lo que vino En los 90 Acá hablan Por ejemplo El arquitecto César Pelli Como que vos decís Ah guau Bueno Un edificio Que hicieron Que creo que En ese momento Era lo del Banco República Vos entras Y es indigente Al lado No sé De base Lo comparas No sé Con el Palacio Duó O cualquier otro Edificio Esto es de embajada De la época El primer centenario Y da lástima Los materiales Todo es berreta Mala calidad Las terminaciones Son pobres Eso es notable Acá se dio Y lo ves En los 90 En adelante Todo es muy pobre Si tenés que derrumbarlo O sea Derrumbar el Banco Hipotecario Es una tragedia Es una tragedia Porque es un monumento nacional Lo construyó Testa Es inviable No podés poner aire acondicionado Porque está todo abierto No están insonorizadas Las oficinas Porque lo construyó Como una especie De balcones Pero es hermoso Pero trabajar Es una pesadilla En un punto Y derrumbarlo Es una tragedia Porque es un monumento Ya que tiene valor Es parte del patrimonio Mientras que El edificio República Y si querés Todo lo que hizo Constantini En las Catalinas Norte Lo derrumbabas Sí, va a haber una nostalgia Pero Fijate como Todos esos edificios Hermosos Que se hicieron Entre 1900 Entre 1900 Y 1940 Casas particulares Ahora se derrumba Y la gente Se arranca los pelos Porque bueno No tienen mantenimiento Yo vivo en Olivos Acá veo que Se venden casas Y están con el cartel De mansiones Están con el cartel De venta Años Porque comprar eso Vale el lote Mantener esa casa A veces Ponerla en valor Es un presupuesto aparte O sea La pagás La pagás Dos palos verdes ¿Sí? Y después Recuerda Otros dos palos verdes Para ponerla en valor Porque está hecha mierda Entonces Ahí Sí Hay algo De nomadismo Hay algo De precariedad Y Argentina Bueno Como decías vos Se adaptó bien Al capitalismo Manchesteriano Se adaptó bien Al capitalismo Fordista No se adaptó bien Al capitalismo neoliberal Y bueno Vamos a ver si se adapta esto Condiciones Está lejos de Ecuador O sea La crisis climática No debería ser precio Si bien tenemos una ciudad Las ciudades muy expuestas A las cuencas O sea Se sube el nivel del mar Pero digamos Estamos lejos De la línea de fuego Del ambientamiento global Tenemos reserva de litio Tenemos reserva de agua potable No tenemos mucha población La correlación Población-territorio Nos da bien Si la distribuimos Porque después El AMBA El AMBA No es solamente Que está sobrepoblado Ese es el error Que quieren venderte El AMBA Como si fuera Nueva Delhi El AMBA Está mal poblado No hay densificación La urbanización Es Desprolija Tenés espacios vacíos Cuando Yo vivo Yo me crié En Mavinas Argentinas O sea Kilómetro 31 Del acceso norte De Panamericana Y estudié En Capital Federal Ahora vivo en Olivos Punto Internet El colectivo Que me llevaba Y me traía De la facultad Yo veía Salía de Caballito Edificios Belgrano Mar Residencial Núñez Baja Agarraba Panamericana Y vos veías Vicente López Edificios San Isidro Baja Verde Vuelve a poblarse Torcuato Verde Vuelve a poblarse Pilar Cada uno de esos verdes No son lindos Porque vos tenés que llevar Los servicios Las comunicaciones La infraestructura Y la dispersión Encarece todo eso La gente tiene que viajar más Perder más tiempo Para ir al trabajo Entonces Ahí hay un problema No de sobrepoblación Hay un problema De mala población Entonces Eso lo tenés que corregir Pero en línea Si ves el país Y si agarras Los kilómetros cuadrados Que tenés La cantidad de población Que tenés Sí Estamos mucho mejor Que otros países Tenés tierra fértil Tenés reserva de agua potable El acuífero guaraní Tenés reserva de litio Podés hacer una diferencia En el medio del nuevo capitalismo La precariedad El antropoceno Posiblemente sí Posiblemente sí Y tenés un sistema democrático Bueno Esa es tu especialidad Está muy cascoteado Pero todavía Se mantiene Con dos fuerzas Seculares Si querés Radicalismo Que es el colchón De Cambiemos al interior Y el peronismo Más allá de la discusión Me parece que el tierranismo Es parte legítima Del peronismo No los veo Como unos loquitos Que se quedaron Con el sello En general Me parece que Casi te diría Que le inyectaron vida A un peronismo Medio fosilizado Que había dejado Menem Que funcionaba Esencialmente Como arreglos en el Senado Le metieron un interés nuevo Bueno A costa de romperlo Pero el tierranismo No rompió El peronismo El peronismo Lo rompieron Menem Y Dualde En el 2001 El duelo inolvidable Entre Henry Fonda Y Charles Bronson Ale Bueno Para cerrar Me gustaría Por ahí Preguntarte Cómo ves Viste Da la idea Por lo menos Hacia afuera No sé si es por la galería Como que hay un debate A nivel del oficialismo Respecto a la identidad De la fuerza política Da la idea Como que se están enfrentando Dos identidades adentro Una más ligada A lo que podrías decir El patria Y la otra Que tiene que ver Con Con Peronismo Peronismo Más clásico De los intendentes De los gobernadores El de la CGT Y bueno Hay uno Que da la impresión El del patria Como que se entiende Que tiene vasos comunicantes Con la izquierda Inclusive Siempre dicen Bueno En una de esas Va una elección Y quizás los votos Que pierde El oficialismo Van a parar A la izquierda ¿Cómo ves Que se va a desenvolver Quizás esta Esta Pelea En caso de haberlo Quizás simplemente Para afuera Sobre todo Con un poco Las cosas que estamos viendo Como viene la mano En el sentido De que Todos se preguntan Si Cristina Le va a querer poner la cara A un acuerdo Con el fondo monetario Con lo que implica Desde la foto Nomás El hecho de vos Haber forjado Tu identidad Diciendo Fuimos los que Los echamos Y ahora tenés que Sacarte fotos Y sobre todo Más allá de la foto Lo que implica Por ahí Que es Corregir tarifas Liberar tipo de cambio Digamos Políticas Podrías decir De ajuste ¿Cómo ves Que se va a desenvolver esto? ¿Se te ocurre algo? ¿Ves realmente Como que eso Va a implicar Un debilitamiento Quizás Que le abra la puerta A una nueva configuración De Del peronismo De la propia izquierda? ¿Cómo ¿Cómo lo ves? Te hablaría más De mis deseos Que de mis visiones Yo espero Que llegue a algún acuerdo Me parece que sería inviable La economía argentina Sin arreglar eso Porque no tenés financiamiento Y el efecto político Vos y yo Por nuestra edad O por nuestra pertenencia Generacional Pero no tenemos la misma edad Pero vivimos en los 90 Estamos mal acostumbrados A Que La política se renueva Sobre Sobre cadáveres O sea Alguien pierde Se va Y deja el espacio Para alguien nuevo Yo creo que el último Cadáver político Que hubo es Menem Porque desde Menem Hasta acá No hubo una sola derrota Que eliminara un jugador Supuestamente Me acuerdo El artículo de Torre El radicalismo Estaba complicadísimo Bueno, ahí está Ahí está Están gobernando provincias Y no pocas O sea Son una fuerza federal Supuestamente Cristina Estaba aniquilada Después de Usted De 2015 Ahí está Supuestamente El peronismo Del interior Ya iba a quedar Como un residuo Del altismo Ahí está Entonces Esa capacidad De supervivencia Que tiene que ver Con un repliegue Por eso El kirchnerismo Parece una fuerza De izquierda Del 25% Y una rama Del macrismo Parece una fuerza Derecha Del 25% Y los peronistas Del interior Siempre vuelven Al terruño Porque proyectarse No le sale En el caso De Schiaretti Y los radicales También muchas veces Se aferran A un distrito Porque Entonces Esa polarización Y esa capacidad De supervivencia De todos los jugadores Es lo que Impide proyectar Qué va a pasar Porque nosotros Estamos esperando Que alguien se muera Que se muera Un Cafiero Que se muera Un Alfonsín Que se muera Un Menem Que se muera Un Luder Que se muera Políticamente Que se muera Una Isabelita Para que Viabilizar a uno Y nadie se muera Es la noche De los muertos vivos O sea Están todos ahí Y todos ahí A costa de un repliegue Ya no hay cachol A veces veo No sé hasta qué punto Mi ley No representa El sueño húmedo De los políticos Que es Arañar el 20% De un distrito Con nada Con nada No tiene partido No tiene nada Y con un discurso Totalmente libre Y desconectado A la realidad A veces me pregunto Si no es eso El sueño Que tienen al fondo Macri Cristina Eso O sea No depender de nadie La libertad total Del dirigente Que dice lo que se le canta Y tiene un séquito Y le asegura Un quinto del electorado Para llegar al cargo Sin voluntad De captar Lo deben Lo deben mirar Con envidia Por el hecho De Ya te digo Esta política De prácticamente De laboratorio Con Tanto Como diría el turco Así Esta política Con guión Pero sin libreto Digo Los políticos No tienen Vos ves Son todas Respuestas Formateadas Cosas parecidas Inclusive Hasta Dan lugar Vas a contestar Cuando te llegue El focus O sea Ese No se ve más Nada De lo viejo Un tipo Que te daba Ganas De mantener El televisor Prendido No Tal cual Y aparte Me parece Que en una medida Es una startup Lo de Millet O sea Con inversión Cero Infraestructura Cero Beneficios Altísimos Mientras que Los partidos Parecen más Una corporación Vieja Que tiene Tiene una estructura De funcionamiento Con altísimos costos También ver eso Como el tipo Que tiene una empresa Y paga Todos los servicios Y ven Mantero Haciendo plata Al engancha Perfecto Con la figura De esta película Nomadland Es una Es un Es un nómade De la política O sea Andan es más Andan con un carro Que lo he visto yo Acá en un acto Una pantalla gigante Dando clases Al estilo De los viejos Líderes Conservadores En el atril Del pueblo Y levantan eso Y se van en 10 minutos Y está todo ahí Está todo ahí Contenido Bueno Ale Ale Te digo Enormes gracias Espero que sea Tu primera visita Vaquero Un podcast de política Nos quedaron Mil temas En el tintero Y los que tienen que ver Con tu faceta De dibujante Tan buena Así que bueno La verdad Te agradezco muchísimo Y bueno Te mando Un fuertísimo abrazo Gracias Un gusto Chau Ale Chau Bienvenidos Al capítulo 14 De Vaquero Un podcast de política Que edición de lujo Esta semana Tendré el gusto De conversar Sobre la Argentina Y el mundo Pospandemia Junto al dibujante Escritor E historiador Alejandro Galeano Alias Bruno Bauer ¿Qué chances hay De que nuestro país Supere el estancamiento Crónico Que lo afecta Desde mediados De los años 70? ¿Cuáles son Los ejes De transformación Que nos deja La pandemia? A continuación Y con el mismo Tema en mente Me hago una escapada A Filadelfia A Estados Unidos Para conversar Con la escritora Y profesora De la Universidad De Pensilvania Azahara Palomeque ¿De qué se trata La renuncia masiva De la que hablaste En una de tus columnas? Estados Unidos Es una gran potencia Con pie de barro Abrocharse bien Los cinturones Para este viaje Inolvidable Azahara Palomeque Muy bienvenida Vaquero Un podcast De política Una visita Internacional Hoy Alguien que está En Estados Unidos Periodista Española Con un doctorado En estudios culturales Por la Universidad De Princeton Pero digo Lo más importante Quizás Es que Compartimos Un rasgo en común Que ambos somos Cordobeses De origen Pero por supuesto En mi caso Córdoba De Argentina Y en tu caso Córdoba De España Así que Bueno La nuestra justamente Se llamaba Córdoba De la Nueva Andalucía Así que bueno Un gusto Enorme a Azahara Vengo leyendo Bueno Muchísimas Columnas tuyas Artículos Reportajes Que te han hecho Y vos sabés Que me gustaría Yo siempre Utilizo un disparador Por ahí Para empezar La conversación Pero Vos sabés Que me encontré Con otro A raíz De un reportaje Que te habían hecho Hace un tiempo Vos sabés Que está de moda En este momento Bueno Argentina Es un país Que vive en crisis La verdad Que hablar Cuando uno habla Porque la crisis En realidad Tenés que pensarla De qué año Y qué mes era Prácticamente Estamos en crisis Yo te diría Recurrentemente Y desde mediados De los años Setenta Prácticamente Así que Eso se ha convertido En una constante Y en realidad La excepción Es cuando uno Habla La última vez Que crecimos Eso fue hace Bastante Estamos estancados Hace una década Los cuatro años Últimos Especialmente Han sido un infierno Entonces Tenemos un tema Que se ha instalado Acá con mucha fuerza Sara Y sobre todo En nuestras franjas Más juveniles Que es el tema De irse al exterior Inclusive Estamos viendo En los datos De migración De Argentina Que hay una ola Migratoria Bastante fuerte En franjas Jóvenes Y vos sabés Que casualmente Uno de los destinos Más buscados Por los argentinos Es España O sea Es como una especie De meca Inclusive yo tengo Algunos familiares Sí, sí Se están yendo Muchísimo Y ese Es el lugar Yo te diría También Bueno Más vale que También por una cuestión De idioma Emigran algunos Estados Unidos Otros países de Europa Pero bueno Ahora es como Están todos Muchos buscando Sus papeles Que les permiten Nacionalizarse Sobre todo Italia Fue bastante Permeable A eso Hace un tiempo Entonces buscan Sus papeles Comunitarios De la Unión Europea Y es como Que abrazan Y yo te diría Mayormente Quizás España Sea el destino Número uno Y bueno Quería empezar Por ahí Casualmente Porque he visto Cosas tuyas Donde te hablan Donde vos has seguido Quizás empujada En su momento Pero un circuito Justamente De haber salido En su momento De España Y acá Es curioso Porque Yo me dedico Bastante A análisis Tengo un seguimiento De temas internacionales Lo hice en Estados Unidos Puntualmente Cuando fueron las elecciones De 2016 Pero vengo siguiendo Bastante lo que ocurre En Europa O sea Europa También es un Continente Muy Aquejado Por la crisis Con Ni hablar Cuando fue la crisis Financiera En 2008 Índices De paro Muy altos En franjas Sobre todo Desempleo juvenil Estamos viendo No solo en Francia Todo este movimiento De los chalecos Amarillos El tema De Malestar Y avance De fuerza Por ahí Políticas Más bien De los extremos Del arco político Ya sea por Derecho O por izquierda Entonces Es curioso Porque ahora Es como que También la crisis Instala este tema Y es como que Ven como atractivo Como una meca Los lugares Por ahí Donde vemos También Siguiendo medios Extranjeros Donde las cosas También Están bastante Difíciles Es como que Da la idea Que saltan Como De Guatemala A Guatepeor Como decimos Acá En Argentina Da esa impresión Pero bueno Quería empezar Por ahí a Sara Y por ahí Utilizar este disparador Para conversar Un ratito Sobre este tema En particular ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Cómo te suena A tus oídos Esto? Pues Me suena Muy familiar Bueno Muchas gracias Por haberme invitado Daniel Lo primero Un placer Estar aquí Contigo Desde La Córdoba Vieja Salto a Estados Unidos Y El tema De la inmigración Me parece Me parece Significativo Que exista Esa inquietud Por salir del país Por irse Por buscar un futuro mejor Creo que cada vez más Los jóvenes Están viendo Que es muy difícil Tener un futuro Incluso el concepto De futuro Se está Se está cuestionando A todos los niveles A nivel económico A nivel climático Y me resulta curioso Porque yo había escuchado De la De la ilusión O de la intención Por emigrar Por emigrar A Estados Unidos Desde los jóvenes Argentinos Hace poco Hice un podcast Con una periodista Argentina Se llama Agustina Sosa Y me comentaba Que existe un interés Por venir aquí Precisamente a Estados Unidos Pero no conocía Pero no conocía El caso De ir a España Y yo te puedo contar La trayectoria contraria Cuando fue la crisis financiera 2008-2009 Yo tenía entonces 23 años Y era completamente imposible Conseguir trabajo En España Era muy complicado Teníamos Llegamos a tener Un 50% De desempleo juvenil Que es una cifra Loquísima Ahora mismo Hay un 40% En España O sea que las cosas Tampoco han mejorado Tanto en los años Que han pasado Y lo que sí que ha ocurrido En estos años Es que se ha recrudecido La crisis O sea Es algo Completamente normalizado Cada vez hay Menos trabajo Y los trabajos Que hay son temporales Son con Contratos muy poco estables Con pocos derechos laborales Se le pide A la gente Que se haga Autónoma O sea Como si fueras Empresario Pero en realidad No son empresarios Lo que se llaman Falsos autónomos Para precisamente No darle Pues derecho a paro O derecho a bajas Por enfermedad O por paternidad O maternidad Entonces Hay una Hay una precarización Del trabajo Muy muy generalizada Y en España Eso sigue vigente Es verdad Que es un país Con un Estado del bienestar Muy debilitado Pero donde todavía Quedan algunas cosas buenas Como La sanidad pública Dependiendo de la región Se la están cargando Pero aún así La vida es muy precaria Y yo lo viví En primera persona Allí Y Tuve la suerte De obtener Una serie de becas Por estudios En Estados Unidos Primero fue en la Universidad de Texas En Austin Y después en la Universidad de Princeton Como has mencionado Unas becas Bastante generosas Que me permitieron Estudiar Cómodamente Cosa que no pude Hacer en España Y bueno Pues las cosas Se van hilando Y al final Pues he acabado Pasando Demasiados años Yo diría En Estados Unidos Me casé Con un ciudadano Americano En fin La vida Que ocurre En mitad Pero Pero sí que es verdad Que no No es un país Ahora mismo Que esté ofreciendo Oportunidades A la gente joven Bueno Un poco lo que contás Quizás acá Es la ruta Que están siguiendo En cierta forma Quizás hoy El principal canal Inmigratorio Que tiene Argentina Son de venezolanos Viste Que huyen Despavoridos De Venezuela Y justamente Una de las cosas De las banderas Que levanta mucho El sector De los sectores Empresariales Acá en Argentina En todos los países En definitiva Son demandas De flexibilización Laboral En definitiva La inmigración Hace en cierta forma De un canal Quizás Informal O práctico O quizás Encubierto De flexibilización Laboral Y por ahí Obviamente Así como El que va De Argentina A trabajar En España Está dispuesto Quizás a trabajar Con criterios De digamos De estándares Por supuesto Mucho más laxos Respecto a su vínculo Laboral Bueno Acá pasa lo mismo En cierta forma Creo que es lo que Está ocurriendo En Argentina Porque muchos dicen Más vale El que viene Por ahí De afuera No tiene Ningún problema Para conseguir Trabajo O quizás Se allana Hacer cosas En definitiva Que los argentinos Acá localmente No quieren hacer Que quizás Trabajar Más turnos O trabajar Fines de semana O cosas Por el estilo Bueno Se debe estar Dando algo Parecido Que también Hace Acá como En UNASA Tienen Un paro Un desempleo Alto En algunos Sectores Los jóvenes Bueno Por ahí El joven Que viene De afuera Y se allana Y se acomoda Puede hacerlo Sin problemas Digamos Pero bueno Más allá De esto A Zahara Yo quería Conversar Un poco Con vos Porque tenés Un libro En particular De crónica Respecto A la época De Trump En particular Yo justamente Fui atraído En 2016 Allá Por el proceso Electoral Americano Y una de las cosas Más allá De que tenía Cierta atracción Por el personaje El colorido Del personaje Lo conocía De las épocas De los medios Empresariales Todos los shows De él Me llamaba mucho La atención Más allá Que Estados Unidos Siempre Las estrellas Por ahí Del espectáculo Las celebridades Eso le llaman Allá Celebrity politics Digamos No es algo raro Bueno Ronald Reagan Fue presidente Era un hombre Que venía Del mundo del cine Arnold Schwarzenegger Gobernador Claro Gobernador De California Han tenido Algunos Inclusives Por ahí De perfil Por ahí Quizás No tan conocido Un gobernador No sé si era Creo que de Minnesota En particular Alguien Venía de la lucha De la lucha Libre Un deportista Y han tenido Después otras figuras Que por ahí En una de esas No han tenido Tanta relevancia Pero es algo común Que las celebridades Por ahí Se envuelven Allá en la política Pero una de las cosas Que me llamaba la atención Es que la prédica En su momento El discurso De Trump Tenía que ver Justamente Con el tema De la deriva Del declive De la clase media Americana Si uno se fija Una de las cosas Que yo rescaté En los informes Que después Me levantaron Muchos los medios Acá en Argentina Es que El discurso Tenía muchas afinidades Con los planteos Que hacía Bernie Sanders Por el lado De Por ahí En una de esas De la andaribel De izquierda Del partido demócrata Planteaba el tema Del declive De las clases medias Como los trabajos Quizás En la época De la posguerra Todo El tejido De empresas Manufactureras Todo eso Que en su momento Había sido El mecanismo De Como le llaman De ascenso De las clases medias Que con eso Las familias De clases medias Pudieron Mandar a educar A sus hijos Y bueno Yo rescaté En su momento Muchos testimonios De familias Era en cierta forma Cómo se había ido Hundiendo O resquebrajando Todo ese tema Famoso Del sueño Americano Y fíjate Era increíble Que dos personajes Tan disímiles En estilo Partidos diferentes Pero planteaban Temas similares Por supuesto Con enfoque De política Y por ahí De estilos Muy diferentes Pero Ese era uno De los temas Que me llamaba La atención Y cuando fue La convención Republicana Tenía el caso Por ejemplo Este empresario Del sector Tecnológico Peter Thiel Donde él mismo En la convención Republicana Aquella En Cleveland Me acuerdo Que planteó Dicen Ojo Que Estados Unidos Es mismo El Silicon Valley Y vos cruzas De San Francisco A Oakland Y ya No tiene nada Que ver con eso Entonces Y decía Toda la infraestructura De energía Las centrales nucleares Comandadas Por Tecnologías Muy viejas Anticuadas Entonces Es como que Se había resquebrajado Venía planteado Por diferentes Como que había Un consenso Respecto a eso Y bueno Yo he visto Que vos Has escrito Has analizado Este tema Lo has tratado Con profundidad Es como que Es una voz Muy potente La tuya Decir No Ojo Esperen Que tengo algo Para decir Respecto a esto Me gustaría Un poquito A Sara Que comentaras Un poco Todo esto Pues justamente Es uno de los temas Que no solo hace Atractivo Por ahí Para los americanos Sino para los que están De afuera Siempre lo plantean Como ejemplo Y muchos van atraídos Sobre todo Con esta idea Que vos podés Ir a Estados Unidos Y progresar Y abrazar Un poco ese tema Del sueño americano Bueno Daniel Si es un tema Que he escrito Muchísimo Yo cubrí Las elecciones Para un medio De comunicación Que se llama Contexto Crónicas Semanales Y luego tengo El libro también Año 9 Crónicas Catastróficas En la era Trump Que fue escrito En la era Trump Pero precisamente O sea Trump lo que hizo Fue Pues que se hiciera Más visibles Sobre todo Cuando empezó La pandemia Una serie De problemas Estructurales Que ya llevaban Ahí muchísimo Tiempo Estados Unidos Es un país En decadencia Dicho por Economistas Lo vemos En los discursos Políticos Incluso Esas afinidades Que tú Has mostrado Entre el discurso Político De Bernie Sanders Y Donald Trump Que ahora Las está reciclando Biden también O sea Incluso El eslogan Que tiene Build back Better Como Construyamos Algo Mejor Como Antes Son esloganes Regresivos Que van a un pasado De gloria Un pasado industrial Que se ha perdido Y lo que se quiere Recuperar Es ese pasado Industrial Si nos fijamos El cuestionamiento También Del concepto De futuro Aquí Cuando Lo que se está Haciendo Es un ejercicio De memoria Histórica Entonces Es un país Que tenía Muchísimos Problemas Donde La situación De los trabajadores Ha empeorado Durante muchísimo Tiempo Por ejemplo Los sueldos Llevan estancados Varias décadas El salario Mínimo No se ha subido Desde hace Más de 10 años Y estamos hablando Que se ha incrementado Muchísimo El precio De servicios Como la sanidad La sanidad Vale carísima Y un problema Muy grave De acceso A la sanidad Y del coste De los seguros Médicos Y también De la población Que no está asegurada Que no tiene Seguro médico No hay garantías Laborales En el sentido De que cuando Tú consigues Trabajo Y aquí La cifra De desempleo Es bastante baja Incluso ahora Con la pandemia Tenemos creo Que un 5,4% Que es una cifra Muy baja Pero Son trabajos Que no ofrecen Prestaciones sociales Son trabajos Muchos temporales Son trabajos Que no te garantizan Una pensión Cuando te jubiles Que no te dan Un seguro médico Entonces Hay gente Que vive En una situación Muy precaria Por la crisis De la manufactura Que has comentado También Estas fábricas Que han sido Externalizadas Llevadas A otros países Esto lleva Ocurriendo décadas Esto no es nuevo Y luego Las infraestructuras Son viejísimas Y cada dos por tres Tenemos fenómenos Meteorológicos Cada vez más extremos El año pasado Por ejemplo En Texas No sé si te acordarás Pero Hubo una tormenta Enorme Con unas temperaturas Bajísimas Especialmente Para esa zona Mucha gente Se murió De hipotermia Y luego Tuvieron muchísimos problemas Porque la tormenta Pues hizo que no hubiera Agua corriente La gente se quedó Cuando tenían agua corriente La tenían que hervir Porque estaba Estaba contaminada Por haber estado estancada Y porque las depuradoras No funcionaban Por la falta de electricidad En fin Fue una catástrofe absoluta En lo que se cree Que es una potencia mundial ¿No? Y lo hemos visto hace poco Con el huracán Ida Ocurrió algo muy parecido Electricidad que no funciona Días Incluso semanas Que la gente está sin luz Porque tiene una infraestructura Muy vieja No se ha invertido En este tipo de cosas Durante mucho tiempo Entonces es un país En un estado de decadencia Y eso está siendo explotado Por la clase política Claro Hay siempre Pues un gran salto Entre lo que se explota A nivel de discurso De retórica Incluso de demagogia Y luego Los hechos políticos Lo primero que hizo Trump Cuando llegó Fue una reforma fiscal Que benefició precisamente A los millonarios A la gente De clase Alta o altísima De este país O sea No se correspondió Con un plan Para mejorar Las infraestructuras Biden ha aprobado Hace poco Un plan de infraestructura Con apoyo republicano Precisamente porque Hay un acuerdo ahí En ese tipo de decadencia Y lo han explotado Ambos partidos Es muy curioso Porque lo que se da Muchas veces Es casi una imagen Desde dentro De esta decadencia Que existe Que está ahí Están los datos Incluso de salud Y luego La imagen De Hollywood ¿Cómo se venden Ellos al exterior Y al mercado Y el halo Que todavía Conserva Estados Unidos Pues como potencia Mundial Como riqueza fácil Eso le llama El soft power Exactamente O sea Ese sueño americano Sigue muy vivo En el imaginario Colectivo Pero luego No se corresponde Con la realidad Material De la mayoría De las personas En este país El duelo inolvidable Entre Henry Fonda Y Charles Bronson A Sara Ahí me gustaría Tomar un poco Ese punto Donde Hiciste Bueno Ese sueño Que no se Digamos Corresponde Con la realidad Y es un poco Quizás Bueno La imagen Transmitida al mundo Como te decía recién Como soft power Si yo tuviera O vos tuvieras Que contarle A alguien De aquel Estados Unidos Sobre todo Yo me concentré Mucho En el medio oeste Yo veía Que era como El campo De batalla Sobre todo Bueno Por el sistema Político En sí Con este sistema Político De elección De colegio Electoral Que tiene Estados Unidos Es como Que las campañas Se concentran En los estados Que pueden fluctuar Para un lado Para otro Y lo vimos Bueno En la última elección De 2020 Como Esos estados Del medio oeste Que en su momento Por un puñado De votos En cada uno Le dieron la victoria A Trump Después Es como que La pelota Quedó para el otro lado Y después Bueno Ahora como que Te queda el interrogante A 2024 Si las cosas Siguen Como vienen ahora Muy probablemente Le vuelvan a dar La victoria Al partido Republicano Bueno Y en particular El partido Republicano Parece Que va Inexorablemente A repetir La nominación De Trump Porque bueno Los candidatos Que aparecen Por ahí Con mayores Posibilidades Lo hacen justamente En clave En partitura Transpista El 100% Creo que Bueno De Santis Creo que es El gobernador De Florida O Pompeo Digamos Todos lo hacen Con una prédica Un estilo Y los mismos Planteos Yo creo que no va a poder Y uno está viendo Inclusive En ese termómetro Recaudatorio Que tienen Los candidatos Cuando están en campaña Uno ve el termómetro Recaudatorio De Trump Y lo ve como que goza De muy buena salud O sea Va a ser competitivo En cualquier caso Y ello dependerá Bueno Un poco de la suerte O del eventual fracaso O éxito De la gestión Biden Yo Antes que eso Que por ahí Quizás vayamos En el último tramo Me gustaría Preguntarte Un poco Ví un reportaje O columna tuya Que hablabas Con el tema Es que quedó De la pandemia En Estados Unidos ¿Qué dejó? ¿En qué quedó? Hablabas Creo que usaste Una palabra Que me llamó Mucho la atención Como que era Una especie De proceso Donde mucha gente Se está tentando En determinadas Francas laborales Con el tema De dimisiones Masivas O sea Ha habido Como que la pandemia Ha dejado Cambios estructurales Bueno Yo en una ciudad Ahora estoy Yo puntualmente Vivo hace muchos años En Buenos Aires Y vemos Y vemos el esqueleto Que ha quedado En muchas zonas Acá De edificios Empresas Que han directamente Pasado 100% De su trabajo En modalidad Virtual Un montón Un montón De hoteles Restaurantes Cerrados O sea Son como cambios Estructurales Que han llegado Para quedarse ¿Qué quedó De Estados Unidos Si vos lo tuvieras Que contar Tuvieras que contarme Un poco Qué ocurrió Entre ese 2016 Y hoy Todos esos problemas Estructurales Que veíamos Todo esto Pero encima Cae este tsunami La pandemia Y los estragos Que ha hecho En ciudades Por ahí Grandes En particular Como Nueva York Y otras Han pasado Muchísimas cosas En muy poco tiempo Tanto que Es difícil De asimilarlo Todo Porque recordemos Además que En mitad de la pandemia Hubo unas elecciones Completamente polémicas No tanto Por el hecho De que fueran Elecciones presidenciales Sino por Qué candidatos Eran Trump y Biden Y luego Recordemos que Trump ha inaugurado Una especie De política Una manera De hacer política Que no existía Antes Muy espectacular Muy demagógica Pero también Como aprovechándose De la polarización Que crean Las redes sociales Se vio en la campaña De 2016 Utilizando las redes sociales A su favor Agitando a la población De una manera Que casi que incitaba A la violencia Y de hecho Twitter Lo censuró Y bueno Y luego Negándose A aceptar Los resultados electorales Que eso también Es algo Completamente inaudito Y se está generalizando Ahora En otras elecciones Que hemos visto A gobernador E incluso Traspasándose O traduciéndose A otros países Donde hay candidatos También que se niegan A aceptar Las elecciones Estamos en otro nivel De política Muy en relación Con las fake news Y con movilizar Ese sentimiento Y esa emoción Mucho más allá De la razón Con la dinámica De redes sociales Ha ocurrido Todo eso Ha ocurrido Un boom De violencia Del que No se habla Mucho Pero subió Muchísimo La compra De armas Durante El principio De la pandemia Y se ha incrementado La violencia En las calles Hasta niveles Que no veíamos Desde los años 90 Por ejemplo Filadelfia Es una de las ciudades Donde más se nota Sobre todo En los núcleos Urbanos Hay un descontento Generalizado Que venía Por esta situación De decadencia Que comentábamos De declive económico Pero que se Se ha traducido Hasta cierto punto En un descontento En las calles También Y eso lo vimos Con las protestas Del Black Lives Matter Que ocurrieron En mitad De la pandemia O sea Estamos hablando De las mayores protestas Desde que Tuvo lugar Las reivindicaciones De los derechos civiles O sea Esto es Bastante Nuevo En el sentido De que Nunca se ve Tanta gente En la calle Unida De la manera Que lo vimos Acompañado también De la criminalización De esas protestas Porque teníamos La Guardia Nacional Desplegada Helicópteros En todos los sitios Y yo lo viví Desde Filadelfia Porque en los núcleos Urbanos Pues fue muchísima La presencia policial Y armamentística Incluso De Pues de Distintas fuerzas De la policía Entonces Todo eso ha ocurrido Y ha ocurrido Ha ocurrido también Yo creo que A nivel social Se está viendo Un pensamiento Que va tendiendo Más hacia la izquierda Hay mayor Aprobación De Por ejemplo La sindicalización Que eso es algo También nuevo Que no lo veíamos Desde los años 60 Entonces Hay muchas huelgas Que están ocurriendo Y una opinión Pública favorable A que la gente Pertenezca a un sindicato Que no existía Desde hace mucho tiempo Y también hay Opinión pública Favorable En un porcentaje Considerable Creo que era Más del 60% A que existan Cosas como Una sanidad universal O sea Que igual No lo veíamos Esto Entonces Hay un pensamiento Social Que creo que Se está orientando Hacia Hacia la izquierda Hacia Una izquierda Más Socialdemócrata Con un estado Del bienestar Que salga Fortalecido Sin embargo A nivel político Eso no se traduce Porque hay una serie De trabas Que impiden Que todo eso Acabe Finalmente En una legislación Entre ellas Cómo funcionan Las elecciones O cómo funciona El colegio electoral Como tú has nombrado Es muy difícil Y luego ¿Quién Está por ahí Financiando Campañas electorales Que eso ya La misma financiación De las campañas Electorales Limita muchísimo Lo que se puede hacer A nivel político Porque los políticos Adquieren una serie De compromisos Con estos lobbies Con estos empresarios Y claro Tienen que devolver favores Entonces hay una Corrupción permitida Que limita Las posibilidades Políticas También Ahora ¿Qué está pasando En Cuestiones laborales? Ha sido muy curioso Este fenómeno De la gran dimisión Como lo traduje yo De Great Resignation Porque muchísima gente Está yéndose De sus puestos de trabajo Está abandonando Pues eso Su empleo Además Se pensó Que la tendencia Iba a ir a la baja Después de que se acabara El subsidio Por desempleo Que se acabó A primeros de septiembre Pero no ha sido así O sea Hay gente Que no recibe Este subsidio Por desempleo Y se siguen yendo Entonces Hay gente Que se va A otros sectores Pero están tardando En reincorporarse En estos sectores Y hay gente Que directamente Parece que está Harta De trabajar Con unas condiciones Laborales Muy precarias Por sueldos Muy básicos Y luego Se suman Varios factores Se suma El hecho De que la gente Ha podido ahorrar Bastante Durante la pandemia Si no te has quedado En el paro Si no has perdido El trabajo La falta de ocio De viajes Todo eso ha hecho Que las familias Tengan más dinero Que en circunstancias Normales Porque no Pues no No lo podías gastar Entonces eso está ahí Ha subido la bolsa Que para la gente De clase media Alta Es significativo Porque hay mucha gente Que invierte en bolsa Es bastante común aquí De hecho Hace poco Tuve Un alumno Que vino a mi oficina A decirme He ahorrado tantísimo Porque he estado invirtiendo En las compañías Que han hecho las vacunas En Pfizer En Johnson & Johnson Y estamos hablando De un chaval Que tiene 23 24 años Y que me estaba diciendo Que tenía muchísimo dinero Porque se le ocurrió Ah bueno Esta gente Van a comercializar Estas vacunas La bolsa va a subir O sea No hay que ser un genio Para detectar eso Entonces Hay gente Que tiene dinero Que tiene un colchón Ahí Que le permite Pues decir Me voy Esto no me convence Y por otra parte El cambio cultural Que ha supuesto Trabajar en casa El teletrabajo No pisar una oficina Que para mucha gente Supone Elevar el nivel de vida Porque aquí Se conduce Muchísimo Tardas una hora Dos horas Dos horas En llegar al trabajo Entonces Es tiempo de vida Que se te va En el camino Para luego estar En una oficina En un sitio Que no sé Es como una jaula Para ratones No siempre Las oficinas Son lugares Agradables Para muchas personas Y se han dado cuenta De que no necesitan Todo ese sacrificio Y todo ese gasto En tiempo En dinero Y en transporte Para realizar Su trabajo Entonces Sobre todo Los más jóvenes No quieren volver A la oficina Porque no No les compensa Ese tiempo Y ese desgaste Y ahora mismo Pues yo creo Que estamos En una época De transición Donde va a haber Cambios En el mercado laboral Ya los está viendo Pero probablemente Algunos de estos cambios Pues hayan llegado Para durar Para sentarse Y luego Otro fenómeno Que está ocurriendo En paralelo Es que los colegios Cerraron Muchos colegios Cerraron Por la pandemia Para evitar contagios Y muchas guarderías Entonces En ese momento Principalmente Las mujeres Fueron las que se quedaron En casa Para cuidar De los niños Y estas mujeres O no han querido O no han podido Reincorporarse Al mercado laboral Entonces Forman parte también De la amplia cifra De gente Que Que está en casa Que ha dimitido O simplemente El pantalón Que usa a diario Todo el mundo Vos sabes que Bueno un poco Cómo Cómo te imaginas Digo sí Por ahí En una de esas Yo recuerdo Por ejemplo Cuando fue presidente Bush Hijo En particular Por ejemplo Bueno Él Prácticamente Cuando El arranque De su gobierno Bueno Sucedió Este tema De las torres Bueno Fue Finales 2001 Y bueno Bush Inicia Toda esa saga De Expansiones De invasiones De invasiones En Medio Oriente Afganistán Todo eso Y Eso Prácticamente Más allá De que La verdad Es que Económicamente Su gestión Fue muy Deslucida La verdad La verdad Es que En todo lo que Fue La opinión Pública Le dio Prácticamente Yo te diría Todo el tema De esas guerras En su oportunidad Le dio Índices De popularidad Altísimos En el arranque De su gestión Y yo te diría Prácticamente Un presidente Quizás De los más pobres O de los peores De las peores Gestiones Quizás De las últimas Décadas En Estados Unidos Le permitió Enfrentar O encarar Su reelección Cómodo Quizás Trump Lo hubiera obtenido En realidad Iba también Yo creo El ritmo Obtener su reelección No te diría Demasiado cómodo Pero me parece Que el Partido Demócrata La propia Candidatura De Biden Me parece Que surge Un poco Como producto De eso De que No había Una convicción De que se podía Ganar Dentro del Partido Demócrata Bueno Después Viene esto La pandemia Y sobre todo La pésima Administración De la pandemia Y del mensaje Tan Hostil Enbromado Por ahí Negacionista De Trump Respecto a esto Yo creo que Si Por supuesto Todo contrafáctico Que si lo hubiese Corregido En cierta forma Hubiese hecho Alguna corrección Aunque sea En el campo De la comunicación Quizás Hubiese Podido Relegir Por supuesto Con muchas Dificultades Pero Ahora ¿Cómo te Imaginas La evolución De esto Con todo Este panorama De conflictos Que me estás Comentando El crecimiento Del malestar Del descontento Y un poco Viste Este tema Siempre que Aparecen Y que muchas Veces Los sistemas Políticos Echan mano Que es Al villano De la película Bueno Así como En aquel Momento Algo que Representa Muy bien Serias Uno ve Por ejemplo Hace poco Veía de nuevo Los Sopranos Y vos veías En aquel momento Cuando se produce Justo en la temporada 4 El tema Del atentado Y ves como aparece Este tema El FBI Enloquecido Buscando Cualquier rastro Que tuviese que ver Con Al Qaeda Buscando Inclusive Hasta Después Hasta Reconocieron No sé si Bush mismo Que esas armas Nucleares Químicas Iraquíes No existían Se reconoció Digamos Que tenía mucho Que ver Con este tema De fake news Que comentaba Ser noticias Cosas inventadas Como cuartadas Bueno Ahora Está emergiendo Como villano De la película Que tiene que ver Con un libro Que escribí hace un año Que es China En particular Aparece Como el gran challenger De Estados Unidos Y por ahí Gran candidato Así como Oriente Fue La coartada Que a Bush Le permitió Navegar Todo ese Mar De De Problemas De Descontento Y todo eso En aquel momento Y de falta De resultados Bueno Ahora parece Como el gran candidato Da la impresión Que es China Como Como Te suena esto Estás imaginando Está instalado Allá Porque es como Que va subiendo De hecho Vimos ayer Una cumbre Por supuesto Virtual Entre Entre Biden Y Xi Jinping Y aparece Como Este tema Es como Que va emergiendo Esto Y hace Un tiempo Uno Yo hablaba Hace algunos Tengo Algunos Analistas Acá Conversamos De esto Uno Prácticamente Hace un año Dos años Cinco años Más atrás Con Trump Aparece Muy fuerte El tema De ir Mal Le llama Este es un virus Chino Era muy agresiva La prédica Pero ahora Inclusiva Aparece Como en el catálogo Como que no se Descarta la posibilidad Se hablaba de guerra fría Pero ahora no se Descarta la posibilidad De algo mayor ¿Cómo ¿Cómo Estás Viendo esto? ¿Te imaginas Algo Que puede haber Algún tipo De novedad Que uno dice No, no me lo imagino Inesperado Todo Pero bueno Hay veces Las cosas Ocurren Y Acá un presidente Argentino Sabía decir Yo no creo En las brujas Pero que las hay Las hay Sí Bueno En este caso China se está Utilizando ¿No? Pues como Como un poco El enemigo ¿No? Al que Hay que Hay que Hay que Compartir Contra el que Hay que Luchar Y Trump Explotó muchísimo Se imaginario Como vimos Con la pandemia Con el virus Chino Por supuesto Pero también Con la crisis De la manufactura Es decir Es que Mira lo que Nos están haciendo Nos están quitando Todo Todo el comercio ¿No? Toda Esta Esta industria Que teníamos aquí Estas fábricas Que se las Llevaron a China Por supuesto Sin nombrar Quién permitió eso Y Ellos son los que Tienen Ahora mismo Un liderazgo Industrial En todo el mundo Y se ha visto También con Pues ahora mismo Tenemos una crisis De abastecimiento De productos Y Con la pandemia Se ha visto Dónde se estaban Fabricando esos productos Dónde se fabrican Las mascarillas Dónde se fabrican Las jeringuillas Para Inyectar La Pues la La vacuna Entonces Este suministro Que no viene Y en parte Es por el liderazgo De China Y hay muchísima ansiedad En ese En ese sentido Por parte de Biden También O sea que Biden Sí que está replicando Bastante El discurso Muy parecido Yo no creo Que Esta Guerra Comercial Alcance niveles Digamos Bélicos Materiales Me parece Pero sí que me parece Muy significativo De este De este declive Estadounidense Y es un país Ahora mismo Que a nivel diplomático Tiene esta ansiedad Por volver a ser El líder mundial Este liderazgo Que está perdiendo Y cuando Biden llegó A la presidencia Las primeras cosas Que se dijo Que comentaron Los medios Que por fin Vamos a tener Un liderazgo mundial Por fin vamos a tener Un Por fin vamos a Firmar el acuerdo De París Del que estábamos fuera Nos vamos a integrar Otra vez Con las grandes naciones Del mundo Y vamos a liderar Esa Esa integración Ahora En términos domésticos Yo creo que En política En política doméstica Importa menos Este Esta guerra con China Importa más Pues voy a llegar A fin de mes Qué tipo de seguro De salud voy a tener Ahora mismo La popularidad de Biden Está bajando muchísimo Porque Hay una inflación Altísima Tenemos un 6,2% De inflación Que es una cifra Que no se veía Desde hace 30 años Y está Todo carísimo Y en parte Tiene que ver Con la crisis energética Que hay a nivel mundial La falta De petróleo El precio tan altísimo Y de gas natural También Biden Tenía una serie De acuerdos O promesas No lo voy a llamar Acuerdos Promesas climáticas Y lo que está haciendo Es contradecir Todas esas promesas Climáticas Y decir Pues necesitamos Más petróleo Y de hecho Está dando Muchísimos permisos De extracción De petróleo Porque sabes Que estas cifras Económicas Que tienen que ver Sobre todo Con el precio De la energía Le están perjudicando Muchísimo Con eso decirte Que al final La gente Lo que mira mucho Es el bolsillo También ¿Qué me está afectando A mí? ¿Cómo voy a comprar Alimentos? Si ha subido Pues la carne Por ejemplo Ha subido un 10% Es muchísimo Para gente Que tiene que dar De comer a una familia Entonces esto Esto ahora mismo Es el índice De popularidad Que está tan bajo Lo que más preocupa Es la economía Si Biden No consigue Darle la vuelta A estas cifras Y que la economía Remonte Que por otra parte El empleo Sí que ha remontado La pandemia No está totalmente Atajada En parte porque La gente No se quiere vacunar Pero sí que El despliegue De vacunas Ha sido inmenso O sea Ha habido cosas Que han mejorado Bastante Pero si no se ataca Directamente La crisis económica Yo creo que Es muy probable Que Trump Pueda ganar otra vez Y se presenta Como candidato En las próximas elecciones Y de hecho Veremos una prueba Un testeo Del panorama En político Con las elecciones De medio término Que son el año Que viene En julio John Boyd Probando suerte En New York Bueno A Sara Para no abusar Quizás Bueno La última Preguntita Que me gustaría Hacerte De esta Que espero Que sea Tu primera Participación En Vaquero En Podcast Política Participación De lujo Por supuesto La verdad Es que Sos una Bueno Periodista Yo diría Que el origen Tuyo Pero más allá Que por supuesto Que después Llevaste tu carrera Hacia otro lado Quizás De un pie La poesía He visto Libros tuyos Pero digo Más allá De eso ¿Cómo te Imaginas Si te lo Imaginas Un poco ¿Cuál va a ser El futuro De Estados Unidos Esta pospandemia Esto que le llaman El gran reset Después de este Gran reset Quizás este reset Dure Uno se imagina Viste una palanquita Como de luz Que uno hace Pero quizás El reset Dure muchísimo Más tiempo Pero Vos te imaginás Que va a salir De esto Algo donde Vos decís Va a emerger Por ahí En una de esas Así como decías Vos De esta ansiedad Por decir Volvemos a liderar Volvemos a ser La primera potencia Los que lideran El mundo Cosas de ese tipo Vos te imaginás Que Que eso puede Reconstruir Estados Unidos Ese liderazgo O Estás viendo Un poco Quizás Más desde el lado Social O desde el lado De la cultura Por ahí Síntomas Por ahí Reversibles De un proceso De decadencia Que quizás Tenga algunos Estertores Pero Pero bueno Que es un poco Ese Un proceso Quizás Inevitable ¿Cómo Tener una visión Optimista Pesimista Del futuro? Bueno yo soy una persona Bastante pesimista En general Que No lo puedo evitar Creo De todas maneras Que hay Hay razones Para pensar Que Va a ser muy difícil Esta recuperación De Estados Unidos En términos De liderazgo mundial Y de Y de Cómo Está Afectando Pues la La política Actual La pandemia Pero las consecuencias De la pandemia Van a durar Bastantes años A la población Local Todo lo que hemos visto Ha sido Pues una Una situación De empeoramiento Generalizado En los últimos años O sea El gráfico Si lo queremos pensar En términos visuales Va cuesta abajo Va decayendo En muchísimos aspectos Y sí que hay En la En la juventud Además Y yo trabajo Con estudiantes jóvenes Doy clases En la Universidad De Pensilvania Mis estudiantes Tienen 22 25 años Son estudiantes De máster 26 Hay una sensación De estafa De estafa Generalizada En la gente Más joven De decir Es que Nos han robado Algo que nos Pertenecía No tenemos La riqueza Que tenían Nuestros padres En estos momentos No tenemos acceso A la vivienda Hay una crisis Habitacional Ahora mismo Donde un 50% De la gente No se puede permitir Un apartamento De un cuarto Entonces Estamos hablando De acceso Crisis de acceso A la vivienda Crisis sanitaria Los jóvenes Que van a la universidad Están endeudados Hasta la ceja El 70% De ellos Salen de la universidad Con una deuda Increíble De miles y miles De dólares Entonces estamos Hablando Que tienen Veintipocos años Y ya partes De menos 50.000 dólares Lo cual va a dificultar Mucho Que tú puedas Tener una vida A partir de ahí Que te compres Una casa Que te compres Un coche No sé Que tengas Un bienestar Material Y económico Que es parte De ese sueño americano Que les habían vendido Y que por algo No se cumplen Entonces Lo veo muy difícil Sí que creo Que hay una orientación Como te comentaba Antes Más hacia la izquierda Un fenómeno Como Bernie Sanders O incluso Pues tenemos Alessandria Ocasio-Cortez Habría sido muy difícil Hace unos años Ahora Ahora pues Tienen presencia mediática Incluso algunas De las propuestas De Bernie Sanders Se trasladaron Al programa De Biden Lo cual está generando Un montón de problemas Con el sector Más conservador Del partido demócrata Pero bueno Hay una visibilidad Para propuestas Más sociales Que no existían antes Entonces por ahí Sí que creo Que hay algo De esperanza En la mejora De la calidad De vida De la gente Pero es muy difícil Que eso se pueda materializar En leyes concretas Y además Lo que está habiendo También Es como La contraofensiva Una reacción Por parte De los más conservadores Para eliminar Derechos sociales Y para Y para hacer la vida Más difícil A la gente Y te pongo el ejemplo En términos De derechos sociales De la ley del aborto Que han aprobado En Texas Hace poco Prácticamente Una sentencia Del Tribunal Supremo Que garantizaba El aborto Hace décadas Pues la ley De Texas La anula Prácticamente Porque solo Se puede abortar En las primeras Seis semanas Cuando la mayoría De las mujeres No saben Que están embarazadas Entonces Hay una Esa contraofensiva También conservadora Que responde A una ansiedad Por un pensamiento De izquierda Que cada vez Está más asentado Y se está cargando Un poco ese miedo Al socialismo Que existía Desde la Guerra Fría Ahora ¿Cómo puede evolucionar A nivel político? Va a ser difícil Va a ser difícil Que esa energía De la calle Llegue a las instituciones Por cómo está configurado El sistema Incluso el sistema De voto Donde solo importan Estos estados Bisagra Y por los intereses Que tienen Los políticos Me da la sensación De que ese liderazgo Mundial Estados Unidos No lo va No lo va a recuperar Y de que además El odio Que hay en la sociedad La polarización política La violencia Que está habiendo Y este malestar Puede acabar Otra vez Explotando En las calles Dependiendo De cómo De cómo vaya Evolucionando La situación O sea Que no me extrañaría Nada que viéramos Más malestar En las calles Porque Ha ido todo a peor Bueno Me quedo un poco La verdad es que Un poco Te escuchaba Es como que Se me venía a la mente No sé si es exagerado Pero Se me venía a la mente La película La naranja mecánica Viste Esas cosas Que no sé por qué Pero Uno se imagina Un futuro Donde por ahí En una de esas Pases más Por el hecho De calles Más calientes Con Conflictos De violencia Por este hecho Que también Me parece Que un poco Está apareciendo Por ahí Incipiente Ahora en estas Últimas elecciones En Argentina Se ve más nítidamente En Brasil Que aparecen Los extremos De ambos lados Más fuertes Como decías vos ¿Qué pasa? El hecho De que aparezca En una de esas Una opción Un poco más fuerte Por izquierda Hace que se activen También Del otro lado Las opciones Más conservadoras Cobran más vida Y es como que El andarivel Del medio Que ocupan Por ahí No es A las dos Grandes Fuerzas Tradicionales Allá Y acá También Obviamente Que empieza La falta De resultados Empieza A dinamitar O a dañar Más allá De que por supuesto Sería un proceso De cambio Muy lento Por el hecho Acá también Donde los partidos Las instituciones Los poderes Todavía Obviamente Que hay un Estatucuo Y una Inercia Muy grande Que revertir Eso también Va a llevar Mucho tiempo Así que Bueno A Sara Te agradezco Mucho La charla Espero que sea La primera Y A la última Te gusta O sea Vos hoy tenés Universidad de Pensilvania Más bien Si alguien te presenta Hoy es como Universidad de Pensilvania Más que Princeton Princeton fue donde hice El doctorado Ahora trabajo En la Universidad de Pensilvania La Universidad de Pensilvania Listo Bueno A Sara Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo La verdad fue un placer Conversar con vos Igualmente Daniel Un gusto Cuando quieras Chau chau John Boyd Probando suerte En New York La mano justiciera De John Wayne Matando a Liberty Balance Clint Eastwood Eli Wallace Y Lee Van Cleef Sacándose los ojos Por un baúl de oro El duelo inolvidable Entre Henry Fonda Y Charles Bronson O simplemente El pantalón Que usa a diario Todo el mundo Vaquero Un podcast De política